Hola, hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a hablar de una plataforma llamada TeraVox. Es una plataforma que nos permite almacenar contenido, ya sea audio, video, documentos, películas, almacenar cualquier tipo de contenido que nosotros querramos y lo bueno de esta plataforma es que nos proporciona un almacenamiento de un Tera completamente gratis. Es algo que hacen muy pocas plataformas hoy en día, a pesar de que la tecnología ha avanzado mucho, pero hay muy pequeñas o muy pocas plataformas que hacen esto y obviamente pues eso tiene un costo. En plataformas como Google Drive, por ejemplo, es una plataforma digamos muy utilizada por las empresas, pero ella principalmente siempre nos da 15 GB de almacenamiento. Ya si nosotros queremos un Tera, dos Teras, tendríamos que pagar una mensualidad por el servicio o también existe la posibilidad de pagar de forma anual. Pero en el caso de TeraVox, TeraVox nos promete brindar una capacidad de un Tera completamente gratuito. Bueno, para acceder a la plataforma simplemente hay que escribir TeraVox. Como pueden ver a mí me parece ya de primera porque la he estado investigando. Y bueno, así es el inicio de la plataforma. Así es como se muestra al usuario. Esta es la página de TeraVox, TeraVox.com. Bueno, aquí vamos a poder encontrar artículos referentes a lo que todos ellos hacen como empresa, referente a lo que ellos se dedican. Y aquí también vamos a encontrar algunas especificaciones. TeraVox nos dice que tiene una capacidad de un Tera, almacenamiento grande de un Tera. Dice copia de seguridad automática, organización automática de fotos, descarga sin conexión, reproducción de video y servicios premium. Ok chicos, entonces aquí está todo lo que nos ofrece la plataforma. Si ustedes quieren leerlo de una forma más detallada pueden hacerlo ingresando a esta página que les voy a dejar en la descripción del video. Vamos a ver cómo crear una cuenta. Bueno, para crear una cuenta es extremadamente sencillo. Basta con iniciar sesión con nuestra cuenta de Google. En este caso voy a iniciar con la cuenta del canal. ¿Vale? Y para que ustedes se den una idea de cómo es la plataforma. Bueno, pues ahí está la plataforma completamente abierta. Muy parecida a otras plataformas, pero en mi parecer, en mi opinión personal, es mucho más minimalista, mucho más organizada. Y creo que es incluso mucho más rápida que algunas otras plataformas para subir contenido. Y sobre todo lo que les decía, miren, nos da un giga, perdón, nos da un tera de almacenamiento, no un giga, un tera de almacenamiento de forma gratuita. ¿Qué otras cosas podemos mencionar? Bueno, como les decía, también tiene esta sección de la parte izquierda. Aquí podemos encontrar todos nuestros contenidos de forma organizada. En este caso, yo estoy en la pestaña todos, pero podría irme a la pestaña imágenes, a la pestaña archivo, a la pestaña video. Y aquí, en cada una de estas pestañas, se me va a mostrar sólo el contenido que corresponda a esa pestaña. Algo muy interesante es que la plataforma maneja también una papelera de reciclaje. Una papelera de reciclaje. ¿Para qué sirve? Bueno, si en algún momento borramos algún programa, algún archivo que, bueno, más adelante vayamos a necesitar, pues lo podemos encontrar aquí. Estos archivos tienen una duración de 30 días. Es decir, que durante 30 días vamos a poder recuperar estos archivos en el caso de que los hayamos eliminado. Otra de las ventajas de Terabox es que nos permite compartir el contenido, compartir los archivos o los programas que almacenemos aquí. Pero, les voy a explicar algo de Terabox que me llamó mucho la atención. Una de las cosas que me llamó la atención es que si, por ejemplo, nos vamos aquí a la pestaña de todos, nos van a aparecer todos los archivos que tenemos almacenados en la nube. Pero, para compartirlos, tenemos varias formas de hacerlo. La primera de ellas es a través de enlaces. La segunda es a través del correo electrónico. Y, obviamente, esta plataforma se caracteriza por ser muy intuitiva y fácil de entender. También vamos a poder compartir archivos de forma remota. Ya eso lo explicaremos en otro video porque, bueno, es un poco más complicado. Pero, básicamente, podremos hacer lo mismo que en cualquier otro almacenamiento gratuito o de paga. Podremos compartir los contenidos de una forma muy fácil. Como, por ejemplo, si nosotros marcamos la palomita que aparece encima de cada archivo. Podremos compartirlo. Podremos descargarlo. Podremos eliminarlo. Incluso podremos moverlo de una carpeta a otra carpeta. Para compartir los archivos, que era lo que les iba a comentar, Tenemos dos opciones. Hacerlo a través de correo electrónico o hacerlo a través de un enlace. Si lo hacemos a través de un correo electrónico, bastaría con agregar un correo electrónico y una pequeña descripción para que al usuario le llegue el correo electrónico con toda la información. Y, obviamente, el enlace de descarga del archivo. Con esta plataforma sucede algo muy distinto a las demás plataformas. Si yo le doy clic en el botón copiar enlace. Si yo le doy clic en este botón, vamos a copiar el enlace de ese archivo. En este caso, habíamos seleccionado, si no estoy mal, habíamos seleccionado la carpeta de los pisadores que tenía ahí guardada. Pero, si yo quiero acceder a ese enlace, hay un pequeño truco. ¿Cuál es el truco? El truco es que, si yo le doy pegar, ¿cierto? Me va a aparecer así. Ahí, como ustedes lo ven, el enlace está encriptado. O sea, no lo vas a poder abrir. ¿Por qué? Porque tiene una pequeña seguridad. Y es que, cuando tú copias el enlace en un navegador, por lo general, no te va a permitir el acceso. Hasta que no borres, hasta que no borres esto. Mira, tienes que borrar todo lo que está después del último slash. Todo lo que está después del último slash. Tienes que borrarlo para que la plataforma te dé la posibilidad de acceder. Es como una forma de proteger los archivos, ¿cierto? Aunque, bueno, a veces no tendría sentido, ¿eh? Porque uno sabe a quién le va a mandar esos archivos. A no ser que te robaran la cuenta, pero eso no va a pasar. Eso no es fácil de que ocurra. Y para que ocurra, pues, alguien debe tener acceso a tus contraseñas. En este caso, de la cuenta de Google. ¿Vale? Entonces, en teoría, esto es un sistema de seguridad que ofrece la plataforma. Ya sabes tú que si vas a compartir un archivo, debes eliminar todo lo que está antes del último slash. Para que el enlace sea funcionado. ¿Listo? Entonces, ahí está. Ahí está cargando la página. Y ahí nos muestra el archivo que nosotros seleccionamos para poder compartir. Ya saben ustedes que el truco está en eliminar eso que les acabé de mencionar. Algo muy interesante es que, por lo menos, si tú estás en un computador y quieres descargar esa información a tu celular, lo puedes hacer a través de ese código QR que estás viendo ahí. De hecho, ahí dice que para Android se puede escanear mediante navegador. Para usuarios iOS se puede escanear mediante la cámara. Entonces, está muy, muy interesante todo este tema. Esperemos que, bueno, más adelante podamos ponerlos a prueba también. Y para descargar el archivo, simplemente tendríamos que darle clic en el botón que dice descarga. Y automáticamente se nos descarga el archivo. ¿Qué pasaría si no teniéramos abierta nuestra cuenta? En teoría, si el enlace es privado, te va a solicitar una contraseña. Si el enlace es público, no te va a solicitar ninguna contraseña y vas a poder descargarlo las veces que quieras. Porque si tú te das cuenta, si tú te das cuenta, mira, si yo selecciono cualquier archivo. En este caso voy a seleccionar este archivo de audio. Que aquí aparece como si fuera ese video por el tipo de extensión que tiene. Pero realmente es un audio. Si yo selecciono cualquier archivo, podría compartirlo. Si, podría compartirlo. En este caso, pues estamos en la papelera. Y nos deja compartirlo. Pero si yo selecciono cualquier archivo. En este caso, este audio. Aquí me va a salir la opción de poder compartirlo. Si, me va a salir la opción de poder compartirlos. Miren, si yo selecciono todos, pues ahí me aparece la opción de compartirlos. Y si selecciono solo uno, pues también debería poder compartirlo, ¿no? De forma individual. Ahí, ahí, ahí ya nos permite visualizar el archivo que vayamos a descargar. Eso es algo que no les había comentado. Que bueno, ¿qué pasó para que ustedes se pudieran dar cuenta de eso también? Miren, casi yo lo selecciono. Ya me aparece la opción para compartir. Lo puedo descargar directamente. Lo puedo mover entre las carpetas, entre las diferentes carpetas que tenemos. Y, obviamente, pues podría cargar más archivos a esta carpeta, ¿no? Entre las opciones que nos va la plataforma para, bueno, manejar nuestros archivos dentro de la misma nube, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos compartir este archivo, aquí nos dice que podremos configurar si el enlace es privado o el enlace es público. Aquí nos dice que, tras compartir el enlace, el destinatario debe ingresar esta password para acceder. Pero, en este caso, no nos muestra nada. ¿Sí? No nos dice que password es. Imagino que en alguna parte de la configuración nosotros podremos cambiar esta password. O, al menos, enterarnos de cuál es el, digamos, el código para poder tener acceso al archivo. ¿Vale? Aquí nos dice que también este enlace tiene una validez de, perdón, que este enlace tiene una vigencia de validez permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que según la plataforma vamos a poder conservar nuestros archivos de forma indefinida. Esto es algo muy positivo porque hay que recordar que nubes de almacenamiento gratuito como Mega ya no permite esto. Ya si tú dejas de utilizar tu cuenta Mega por un tiempo, durante unos 3 o 4 meses, ya Mega te va a estar informando. Bueno, si tú no le subes contenido a tu nombre, la vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque hay otros usuarios que si necesitan el espacio y si lo utilizan. Entonces, esa es la mentalidad de las empresas grandes como Mega. Anteriormente tú podías almacenar todos tus archivos en Mega y tenías la completa seguridad de que ahí iban a estar por siempre. Pero ya no es así. Entonces, esperemos que esta plataforma, al ser nueva, mantenga sus políticas con el pasar del tiempo. Simplemente es una información que les quería traer a todos ustedes y espero que les sea de gran importancia y de mucha, pero mucha utilidad. En este caso, como yo trabajo con archivos de audio y video, pues muy probablemente lo utilice para mis cosas personales, tanto personales como de la empresa. O simplemente pueda, digamos, tener lo que es la facilidad de crear varias cuentas. Eso no se los había comentado, pero también es posible. ¿Cómo podemos crear varias cuentas? A ver, les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En este caso, la plataforma nos dice que si queremos salir, yo le digo que sí. ¿Cómo podríamos crear varias cuentas? Pues muy simple, a través de varias cuentas de Google. Les pongo un ejemplo. Yo accedí con la cuenta de Google del canal, pero si yo quisiera, digamos que por alguna casualidad de la vida, se me llenó el almacenamiento que me permitía esta cuenta. Pues simplemente podemos crear otra cuenta de Google y de la misma forma podemos tener otra tela de almacenamiento completamente gratis. Y así sucesivamente. Esto es una cosa muy, muy, pero muy genial de esta plataforma. Y como les digo, esperemos que se siga manteniendo. Esperemos que siga manteniendo estas políticas. Algo también muy importante que les quiero mencionar es que la plataforma protege tus contenidos y protege tu seguridad. Pero al mismo tiempo la analiza, no para bloquearte los archivos que tengan un virus o para bloquearte los archivos que no sean 100% licenciados. Pero sí es importante que sepas que la plataforma no admite guardar el contenido para adultos. Si tú piensas que vas a poder subir ese tipo de contenidos a la plataforma, lamento decirte que no es posible. Y está muy bien, está muy bien porque mucha gente suele, digamos, comercializar con eso. Entonces no es una plataforma que te va a permitir guardar contenido sensible. Entonces eso está muy bien y es importante que lo tengas en cuenta para que lo sepas y no vayas a infringir esta regla. Porque muy probablemente si la inclinja, pues se va a eliminar tu cuenta. ¿No? Bueno, otra cuestión importante es que esta herramienta de TeraVox funciona también como funciona WebTransfer. En este caso podemos almacenar un archivo, ¿sí? Y compartir el enlace para que esa persona lo descargue. A diferencia de WebTransfer, este archivo es, digamos, este archivo es guardado por un tiempo que tú mismo puedes seleccionar, ¿sí? Tú mismo puedes seleccionar el tiempo que quieres que dure el enlace. Entonces también funciona sin necesidad de tener una cuenta porque tú puedes compartir un archivo durante 24 horas para un cliente. En caso de que tengas una empresa, en caso de que seas diseñador gráfico, pues podrías compartir tus diseños a través de este método. Y al igual que WebTransfer, pues no tendrías que crear una cuenta, ¿verdad? No tendrías que preocuparte por contraseñas, ni por credenciales, ni nada de eso. Simplemente aquí llegas, subes los archivos, le dices por cuánto tiempo. Bueno, en este caso eso solo permite 24 horas. Si tú quieres ponerle más, pues debes iniciar sesión. Obviamente debes crear una cuenta para poder iniciar sesión. Pero ya sabes que puedes hacerlo a través de Google, que es como la forma más fácil de hacerlo. Le puedes poner una contraseña al enlace o lo puedes guardar directamente en tu nube de Terabox. Aquí dice que Terabox versión beta por tiempo limitado. Mire, aquí le comenta a usted básicamente para qué es esta función. Bueno, ahí nos está diciendo que uso sin inicio de sesión. Transferencia de archivos sin inicio de sesión. Transferencia hasta de 5 GB por mes. Enlace válido por 24 horas. Si tú inicias sesión, tienes acceso a un terabox de almacenamiento gratis. Subida sin límite de archivos. Perdón, subida sin límite para archivo único. Transferencia de archivos sin caducidad. Enlace válido por 6 meses. Miren, miren lo importante de esto. Enlace válido por 6 meses. Mientras que en Wetranfer, por ejemplo, lo máximo que te da son una semana. Terabox te da 6 meses si tú te creas una cuenta. Por cada enlace. Por cada enlace te da 6 meses. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. Ya para terminar con el video, quiero comentarles que esta plataforma... Bueno, quiero hacer hincapié en esto. Esta plataforma no me está pagando a mí por hacerles publicidad ni nada por el estilo. Pero me pareció interesante mostrarles todo esto. Y ya por último, les quiero comentar los planes premium que ellos manejan. En este caso, vamos a iniciar sesión nuevamente para mostrarles. Voy a iniciar sesión nuevamente. Iniciando sesión. Esperamos. El proceso es muy rápido. Eso también me impresiona. Como es de rápido el proceso de inicio de sesión. Y, bueno, simplemente ya aquí tendríamos toda nuestra información. Tenemos un tira de disco completamente libre para almacenar nuestros archivos. Y, en el caso de que querramos expandirlo, podemos hacerlo a través de estas opciones. Entonces, fíjense que nos da una prueba gratuita durante 7 días. Durante 7 días se realiza la renovación automáticamente con 4.19 euros. Y se puede cancelar en cualquier momento. Ojo, la prueba gratuita. ¿Vale? Para un mes premium, un mes premium vas a necesitar 5 euros con 39 céntimos, creo que es. 5 euros, ¿vale? 5 euros y pico. Y para 3 meses vas a necesitar 14 euros con 49. Entonces, algo que no me pareció, eso fue algo que, digamos, que no es mucho dinero, ¿cierto? No es mucho dinero, pero de igual forma no me pareció coherente que por 3 meses vamos a tener que pagar 14 dólares, perdón, 14 euros con 49. Entonces, me dejó pensando bastante en esto, pero me imagino que debe tener otro plan. Aquí dice, por un año tú pagas 35 euros, 35.99 por un año. Entonces, ahí están los paquetes para que ustedes lo piensen y lo analicen. Es una buena plataforma, la verdad me ha sorprendido. Aunque personalmente yo creería que es más que suficiente, es más que suficiente el tera de almacenamiento gratuito que nos ofrece en esta versión free, en esta versión gratis. Un tera de almacenamiento es más que suficiente, sobre todo cuando tenemos en cuenta que podemos crear varias cuentas y poder así seguir almacenando nuestros archivos. ¿Vale? Entonces, nada chicos, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que esta plataforma verdaderamente les sirva a muchos de ustedes. Ya lo saben, es completamente gratuito, tenemos un tera completo para disfrutar y podremos guardar prácticamente nuestro contenido más preciado en esta plataforma de forma segura. Yo espero que sepan utilizar muy bien esta información y que les sirva a muchos de ustedes para su crecimiento, tanto empresarial como personal. Bueno mis queridos amigos, llegó la hora de despedirnos, soy Tecnondry PC y nos vemos en un próximo video de tecnología aquí en su canal. Tecnondry PC, Jesús Belta. Chao, chao, bendiciones y éxitos para todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.